Este chico Valentín, de un bebé de seis meses y pico, hace cinco meses le habían entregado a Silvia Sosa, que trabaja en minoridad en el 102. Usted sabe que el programa del corazón puede no ser adopción final, por ahí puede estar en tránsito. Entonces le estaban cuidando a este bebé que entró desconectado, con desnutrición, cuando tuvo un mes y medio fue internado en el hospital pediátrico porque con un brazo roto y tenía quemado el pene y los testículos. Entonces la jueza y la administración, el CONAF, decidió sacarle a la madre. Entregaron este programa a Silvia y resulta que hace unos días la jueza decide sacar del programa del corazón y le entrega a la madre y a las 48 horas nuevamente al hospital pediátrico con fractura de cráneo, dilatación anal y lesión en el ano. Con peligro de muerte, está en terapia intensiva. Nosotros esta mañana, a las siete de la mañana estuvimos con el doctor Cacelas, para que me asesore en la parte técnica. Hablamos con el director adjunto y después hablamos con la doctora Abreu, que está a cargo de terapia intensiva. Él nos hizo el diagnóstico, nos mostró todo. Está todo escrito, todo. El chico está muy bien atendido con la gravedad del caso y después hay que verla si Dios quiere vive. La secuela, ¿no? Doctor, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se entiende que la justicia, después de que ya haya habido un abuso, un maltrato evidente que terminó hospitalizado con un mes y medio de vida, vuelva a entregárselo a una madre así? La verdad que en principio resulta inentendible. Y da la casualidad de que las dos veces que tiene la madre son las dos veces que tiene que ir al hospital. Entonces hay un nexo de causalidad en principio. Y realmente esto es inadmisible. Es lo que queremos una explicación. Nosotros respetamos la división de poderes. No nos metemos en causas judiciales. Pero en este caso que hay un elemento de esta naturaleza espectacular, un sujeto de derecho, como dice la Convención del Niño, como dice la Ley Integral de Protección del Niño, fuimos al Superior Tribunal. Hablamos con el doctor Alejandro Chahín. Está muy preocupado. Está por analizar el tema. Me encontré con la presidenta del Comaf, del tema de minoridad y familia, que la profesora Nasser, muy preocupada, que tuvo un conflicto y una discusión con la jueza cuando quiso entregar. Dejó constancia a la policía que esto era un caso inadmisible. Y le dijo, yo soy la jueza. La jueza está con un error que tiene que preguntar. La nueva Ley de Protección del Niño y la Convención del Niño y el mismo Código Civil Nuevo unificado con el Código de Comercio establece que el nuevo paradigma no hay que judicializar porque es un sujeto de derecho el niño. No es un objeto como consideraba la ley anterior. Y la justicia actúa muy subsidiariamente, excepcionalmente y para control de legalidad. Y es el poder administrador, a través del protocolo integral del niño que aprobó el gobernador de la provincia por decreto, en base a los reglamentos de UNIFED y el COMAF y también el Superior Tribunal hizo suyo a través de una acordada, es el protocolo que no respetó la jueza. Si la jueza cometió una negligencia, si la jueza cometió un dolo eventual, en términos de que se representa el resultado, es indiferente ante el resultado, donde había una previsibilidad que esto podía ocurrir y si no explica muy bien, me parece que está en condiciones de juicio político. Y luego,